Hola, bienvenidos a Las Culturetas, el podcast de Salen Sin, donde hablamos de todo, pero no sabemos de nada. Hoy traemos un tema de true crime increíble. Creo que es uno de los más jugosos que hemos traído hasta ahora al podcast. Hablaremos de Gypsy Rose y de su trágica vida. En el catálogo de HBO hay varios documentales interesantes, pero hay un caso especialmente de What the Fuck, el de Mami Dead and the Dead, The Rest. Hemos visto el documental y nos hemos quedado con ganas de saber más, así que analizaremos en profundidad la infancia de Gypsy, el trastorno mental que tenía Didi y cómo se desarrolló el juicio por el asesinato, entre otras muchas cosas. Pero antes de empezar, si queréis estar al día de nuestras paridas y estar al tanto de lo que publicamos cada día, nos podéis seguir en Instagram. Nos encontraréis con el hashtag lasculturetas o arroba silencine, silencine con zeta. Y antes de empezar, también, queremos dar un aviso o hacer un disclaimer. Queremos decir que somos un podcast de opinión y humor. Y si en algún momento hacemos una broma o nos reímos, será por alguna tontería que digamos nosotras o burlándonos de algo ridículo del material que estamos criticando. Jamás nos reiremos de las víctimas del caso. Queremos dejarlo claro porque luego la gente se levanta con ganas de ofenderse. Marina, cuéntanos del documental de HBO, ¿de qué va? Bueno, pues, y antes, antes de empezar... ¡Más allá! No, es broma. Ya estamos. Ya hemos empezado. Pues el documental del que vamos a hablar hoy es del HBO y fue estrenado en 2017. Ya es un poco viejín, pero sigue siendo, y ahora os voy a decir por qué, relevante. El documental en sí es muy poca cosa, aunque el caso es, como hemos dicho, muy jugoso y muy interesante. Este, negativamente interesante. Pero el documental solo dura una hora, veintidós minutos. Y digo solo porque yo creo que todas opinamos igual. Podría haber sido mucho más salseo y más interesante, con preguntas más interesantes. Entonces, podría haber dado mucho más juego. Y, de hecho, alguien ya vio este filón e hizo una película en 2019, basada en el caso, no en el documental. Que, bueno, es de Hulu y se llama The Act, donde Patricia Arquette es la madre. Que eso no se lo cree ni Cristo, porque la madre de esta historia hay una madre que es una señora muy grande. O sea, una señora obesa, pero muy obesa. Y Patricia Arquette, perdona que te diga, pero porque no han puesto ya Megan Fox de paso, ¿no? No pega nada. O a Jennifer López. Claro. Jennifer López. Jennifer López. Jennifer López. Jennifer López. Jennifer López. O porque no han puesto a Brad Pitt, de madre, ¿no? También. También. Bueno, tiene un poco de señora de fire, o sea, que cuelga. Madre mía, cómo está la vida. Bueno, volviendo al documental, la directora, que es Erin Lee Carr, también ha hecho otros documentales de casos muy WTF, como por ejemplo el de 2019, que se llama Te quiero, muérete, y el de 2015, que se llama Crímenes del pensamiento, el caso del policía caníbal. Bueno, tienen buena pinta. Y aprovecho para decir que si queréis que veamos alguno y lo comentemos, que nos dejéis un comentario en Instagram y igual nos lo planteamos, porque la verdad es que esos títulos parecen muy las culturetas, ¿eh? Exacto, nos pegan, nos pegan. Ya ves, ya te digo. Bueno, pues, así comentando brevemente la trama del documental, pues trata sobre el asesinato de Didi Blanchard, llevado a cabo por su hija adolescente Gypsy Rose, que era una chica enferma y con discapacidad mental, y así como todas las circunstancias que llevaron a la persona, el propio asesinato. Pues, cuando una vez vemos el documental, te lo explica todo bastante rápido, porque de hecho empieza con el asesinato, o sea, no hay ningún spoiler aquí, pero como comentamos antes, la verdad es que falta mucha información que te quedas con ganas de saber de más, ¿no? Por ejemplo, el tema de la infancia de Gypsy, ¿no? ¿Cómo fue esta vida? Pues, bueno, Gypsy nació en un pueblo de Louisiana, y más o menos lo que te explican es que desde que nació fue manipulada y sometida a la sobreprotección por parte de su madre. O sea, desde apenas con tres meses de edad, su madre comenzó a decirle a Rod, que era entonces su marido, que Gypsy sufría apnea, que por eso tenía que dormir conectada a una máquina. Bueno, a partir de ahí todo fue un poco peor, y también le decía que tenía problemas de oído, de vista, sistema digestivo, distrofia, la cual eso hizo que Gypsy pasara más de 14 años en una silla de ruedas. Además, decía la madre que tenía asma, epilepsia, bueno, no sé, parece un puto prospecto médico las cosas que tenía la niña. Y para todas y cada una de ellas, Gypsy estaba tratada y medicada. Además de eso, o sea, ya para colmo del colmo, su madre decía que su hija tenía una deficiencia y que sumado a todos estos problemas de salud que he dicho antes, pues no viviría más de 18 años. También decía que tenía leucemia. Sí, es que es una pasada. Es verdad, eso fue de las últimas cosas, creo, ¿no?, que dijo, o sea, de las últimas enfermedades que detectaron, sí, y la más lucrativa creo que fue también. Claro, porque le daba acceso a todas las fundaciones que ayudan a las personas con cáncer. Sí, y de hecho, bueno, no sé si alguien ve la portada del documental, lo sabe del caso, Gypsy siempre iba rapada y no iba rapada porque hiciese ningún tratamiento, sino porque su madre dijo, bueno, se te va a caer igualmente, pues te vamos a rapar y así está limpio. Así que ese era el cuadro, rapada en silla de ruedas con tubos, gafas, no sé que llevaban los dientes también, porque también tenía problemas en los dientes. Creo que se lo sacaron, ¿eh? Se lo sacaron porque comía por un tubo, o sea, no mucho, sino que no comía por un tubo. ¿Lo habéis pillado? No lo he pillado. O sea, literalmente le ponía... Exacto. Claro, exacto. Un tubo, literalmente. Exactamente. ¿Qué? Para que la gente no se piense que quiere decir que comía mucho. La pobre no podía comer. No, porque no elegía lo que comía la pobre. No elegía nada, básicamente. Sí. Bueno, pues así fue la infancia de Gypsy. Y ahora viene un momento de spoiler alert. Spoiler alert. Porque es cuando descubrimos que todo esto es mentira. ¿Qué? Exacto. Gypsy no tenía ninguna de las enfermedades antes mencionadas. Estaba totalmente sana. Y era su madre que le ponía estos tratamientos. Se inventaba la enfermedad. Iba al médico y sabía cuáles eran los síntomas que tenía esa enfermedad. Y se lo decía a los médicos. Y los médicos la medicaban. Así en resumidas cuentas. Sí. Y entonces me dirán, ¿qué coño? Pues sí. Muy bien preguntado, chicas. No solo la medicaban, sino que además la operaban. La operaron un montón de veces. Y bueno, es que creo que al principio, o sea, el único doctor que apuntó algo, en plan, aquí hay algo raro, fue uno que tenía que operarle el cerebro o la cabeza o era algo así súper chumbo. Sí. Sí, sí. Fue el único que dijo en plan, tía, no, o sea, no hay nada. Y apuntó, esta mujer se inventa historias o algo así dijo. Sí, y de hecho la diagnosticó con el síndrome que vamos a hablar ahora, el de Munchausen por poder, que es el nombre que recibe ese trastorno. Bueno, médicamente existe el síndrome de Munchausen a secas, digamos, que es un trastorno que se caracteriza por la aparición de síntomas producidos deliberadamente por el mismo paciente. Así recibe atención médica y atención de los que están alrededor para recibir un rol de enfermo. Básicamente, este es el síndrome y es más común de lo que pensamos. Pero luego está el caso más raro, que es el que padecía Didi, que es el Munchausen por poder. También es conocido como el trastorno facticio infligido y es otra enfermedad mental, pero sobre todo es una forma de abuso infantil o abuso a personas mayores. Porque es el cuidador en el que le inflige algún tipo de daño, ya sea inventado, como decir, tiene dolores de cabeza o quien ya le hace algún daño, tipo partir una pierna, para que el niño tenga que ir al médico y pueda recibir la atención médica. Y de esta forma también ellos se ven como superhéroes, ¿sabes? O sea, como yo llevé a mi hijo al médico, ¿no? Alvadores, ¿no? Exactamente. O sea, es un trastorno bien, bien complicado. Bueno, pues Didi tenía todo, hacía todo esto de manual, ¿eh? Se inventaba los síntomas que tenía Didi. Perdón, Gypsy. Sí. Había robado un libro de prescripciones del médico, entonces lo que no le querían formular los médicos, ella se lo apuntaba. Como eso, como era ayudante de enfermera, ella sabía exactamente cuáles eran los protocolos, cuáles hospitales, quiénes eran los médicos que eran propicios. Entonces, de hecho, el caso que comentaste, Carla, del médico que la pilló, ella fue, no se sabe muy bien cómo consiguió el historial médico, o sea, no, el historial médico, no, las notas que tomó el médico, que se supone que son privadas del hospital. Y dijo, este me ha pillado, y se fue a un hospital tres horas más lejos de su casa para no tener que volver a ver a este médico. ¡Hija de puta! ¡Qué fuerte! No tiene otra palabra. No. Es que estaba muy, muy loca. Lo siento, pero es que no hay otra palabra porque, o sea, el nivel de... O sea, ella se lo creía. Realmente, ella creía que estaba haciendo el bien. O sea, es muy, muy loco esto, ¿no? Ya, es que no entiendo muy bien este síndrome. No sé cómo sentirme al respecto. O sea, ¿es una enferma o es una persona muy egoísta? No sé cómo... Yo creo que aquí se juntan varias cosas. Voy a decir... Hace tiempo que no la decidas, ¿eh, Sara? La voy a decir hoy porque ya... Yo creo que aquí se juntan varias cosas. Es que la madre tenía esa enfermedad y que la madre era una hija de la gran puta y era muy mala persona. Básicamente. Sí, yo también lo creo. Porque yo creo que era... No creo que se llegara a creer que era la salvadora de su hija. Utilizaba a su hija para conseguir con unos fines. Y ella lo sabía. Y ya lo había hecho antes. O sea, que no era nada nuevo. Claro. ¿Por qué dices que lo había hecho antes? Perdón. Bueno, según lo que explican varios familiares en el documental, tanto Didi... Sí, perdón, Didi y la madre de Didi eran unas perfectas estafadoras y se habían dedicado toda su vida a robar, a estafas, a tarjetas de crédito. Luego, además, Didi envenenó a su madrastra. O sea, no sé, o sea, es que tienen estas señoras una... No sé ya, una ficha policial que flipas. Era nada nuevo. Que eran joyas, eran joyas. Eran muy joyas. Y encima yo creo que la niña, al ser pequeña, pues era perfecto porque no se podía defender. Y es tu hija. No te la... Bueno, te la pueden quitar, pero bueno, que es difícil que te la quiten. Entonces, aprovechaba eso. Claro. A ver, una de las causas de este trastorno, se supone que, o sea, que en este caso Didi fue de alguna forma abusada de niña. Y se cree, o sea, se cree ahora que la mamá probablemente, o sea, la mamá de Didi lo tuviese. También el síndrome de Munchausen de alguna manera, ya sea para ella misma. Pero lo que a mí me parece muy raro es porque, para empezar, lo que comentaba Sara, o sea, cuando entrevistan a toda la familia, toda la familia dice que es de lo peor que había esa mujer. Ya. Nadie dice plan, ay, sí, bueno, pero se veía que era buena... No. La familia, todo el mundo decía que era lo peor. Y no está sorprendida. No, no, no. Y no están tristes de que se haya muerto, ¿eh? No, no. No, no. Que se ríen las cenizas porque no las quieren. Y al final las tiran al lavabo o algo así. Muy fuerte, ¿eh? O sea, que tienen por el retrete las cenizas, eso es que es amor cero, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ahí están, o sea, eso, sí, la odian, pero también me da pena porque la odian, pero ¿y Gypsy? ¿Sabes? Bueno, eso es un tema que me comentan que... Sí, claro, es que saben que Didi es una hija de puta, saben que ella tiene una hija y les da igual. O sea, como que se olvidan de ella y dices, jolín, no sé, vale que la odias, pero la niña no tiene nada de la culpa de haber nacido con esta madre. Y aparte, después de ver todo el show que era la niña, ¿sabes? O sea, si fuera una niña que a ojos de todo el mundo es una niña normal, pero luego es abusada, bueno, no te das cuenta, pero es que la niña no era normal que tuviese tantísimas enfermedades, tantísimos males. Es que lo tenía de todo. Y era muy creepy, era muy creepy, porque no era una niña, o sea, era un punto en que ya no era una niña, estaba haciendo el rol de niña y eso es creepy en mi pueblo. De hecho, hay un momento que el padre va a celebrar con Gypsy su 18 cumpleaños y Didi le dice, no le digas que tiene 18 años. Y el padre en plan, a ver, ¿por qué? Si tiene 18. Y ella, no, no, mejor no, porque no lo sabe. A mí me gustaría que comentáramos un poco el rol del padre también, ¿eh? Vale. Estamos hablando de la familia porque, bueno, los abuelos, también hay gente que es muy desapegada a su familia, ¿vale? ¿El papá? Ya. Ya. Es muy heavy. Es muy heavy. Es que el padre Gypsy no ha tenido familia, solo ha tenido su madre, porque el padre sí que te cuentan que estuvo con ellos, ¿qué? Los primeros años de la vida de Gypsy, llegó a estar con ellos cuando ella empezó a ir en silla de ruedas, pero se fue, se fue, tuvo otra familia, ¿no? Bueno, se fue, tuvo otra familia, se separó de la mujer, pero luego, pero se quedó, por lo que dan a entender, se quedó viviendo cerca. Es la mujer, la exmujer Didi, cuando se da cuenta de que el marido empieza a ver cosas raras, la que se muda a tomar por culo. Exacto. Pero quiero decir que el padre ya lo veía raro que ella tuviera tantas enfermedades, pero nunca fue, por ejemplo, a ningún hospital, o sea, Didi siempre iba al hospital con la niña y lo gestionaba todo, o sea, para el padre, Didi era la doctora, porque le decía, tiene todo esto, y el padre, hostia, qué raro que tenga tantas cosas, que hemos comprado todas las boletas de la lotería, o qué coño, es que lo tenía todo, la pobre, no se dejaba ninguna enfermedad. Y claro, eso es un poco raro, pues tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, pero cincuenta. Y él, ah, pues será. Y tampoco se preocupaba mucho, la verdad, no sé. Ya, y por eso luego se siente súper culpable. El hombre luego se da cuenta de que si hubiera estado mínimamente presente, igual el Gypsy sería una mujer diferente y hubiera tenido otra vida, ¿sabes? Pero, tío, ahora, es que es lo que dice Marina, y ya iba al hospital, ¿y él dónde estaba? Con la excusa de que igual estaba trabajando, ya, pero, no sé, yo creo que en mi caso mi marido me dice, pero estás loca, ¿cómo va a tener tantas enfermedades? ¿Sabes? O sea... ¿Pero tú estás loca, o qué? ¿Qué dices? No te inventes enfermedades, me diría, ¿sabes? Claro. Entiendo. Yo sin ánimos de ser, así, un poco prejuiciosa, es que esta gente era toda bastante redneck, ¿eh? O sea que... Sí, eso tendría que decirse también, ¿no? O sea, también es importante decir cómo llegó a ser ese señor el padre de Gypsy. Es verdad. Porque tenían 17 años. No, él tenía 17 años, pero ella tenía 24 o 25. Sí, ya se veía que era más mayor en la foto. Bueno, total. En la foto que sale en el documental, ¿eh? No es que tenga acceso privado. Pero... Él tenía 17 y ella se quedó embarazada. Bueno. Seguro que le pinchó el condón. Seguro. Y eso iba a decir. Tampoco quiero ser prejuiciosa, pero... Bueno. Hay un historial ahí. Entonces, claro. Él dijo... Como soy un choni... No lo dice así, pero básicamente. Como soy un choni... Sí. ¿Sí o no? Sí. Así tal cual, ¿eh? En mi familia o de donde yo venía, si dejabas preñada a una chica, tenías que casarte. Y ya está. Y así se casaron. Y la relación ya empezó con ese mal rollito típico de... ¿Sabes? De re... Estamos aquí porque, bueno... Y, claro. Pero es que muy bien se casó, pero entonces se olvidó de su mujer y su hija. Sí, él lo dice también así tal cual. Dice... Y un día me levanté con 18 años. A esta mujer es muy creepy, porque él ya lo dice que es medio rarita. Y no me gusta, no la quiero. Y tengo un hijo. Eso no es lo que quiero para mí. Me voy. Sí. Y se fue. Era muy joven y me voy. Sí. A ver, por lo visto sí que les daba ayuda económica, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo que no todo es pasta en la vida. Ya. Así que... Un poquito de apoyo ahí también. La ayuda económica sirve para la conciencia de la peña, pero para nada más. Exacto. Y mira más, Marín. Pues eso. Yo también... Y aparte de lo que hemos dicho ahora, o sea, tengo también otra teoría de por qué escogió el marido que escogió. Lo escogió porque era más fácil de manipularlo. O sea, ella sabía que a lo mejor un hombre de 24 años, como de su edad, o mayor que ella, no le iba a creer tanto. Pero como era un chico experto, ella era enfermera, ese es otro problema también con los casos de Munchausen, por poder. Que las madres no son negligentes, es todo lo contrario. Entonces, claro, cuando la investigan los servicios sociales o la investiga quien sea, pues la está cuidando un montón. O sea, realmente no es malo, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil también de darse cuenta y un chico joven es mucho más fácil de manipular que alguien de tu edad, ¿no? Sí. Y una cosa que no hemos dicho, que me acabo de acordar, que no solo se inventaba los síntomas y la automedicaba, sino que le daba medicamentos porque ya hemos dicho que ella no comía, tenía un tubo y la madre le metía la comida y la medicación por este tubo. Y ella podía estar durmiendo, que la madre podía estar alimentándola por el tubo este que tenía como arriba del ombligo, ¿no? Y ella le daba medicinas que provocaban los síntomas de las enfermedades que luego le diagnosticaban y la operaban por eso, porque realmente sí que tenía los síntomas porque se los estaban provocando con los medicamentos. Y eso ya no me parece de persona enferma, sino de persona hija puta. Sí, 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 sí. Es que yo creo que estaba enferma de eso, pero también era una hija de puta. Porque lo que hace la gente de mucha use normal, entre comillas, o sea, todo lo normal es cuando quieres venerar a tus hijos y que se enfermen, son cosas, digamos, calentar un poco el termómetro con la lámpara, poner un poco de sangre en la orina del niño, para cuando lo llevas al médico. Con los normales, que hacemos todos. A ver, el termómetro yo sí lo he hecho, ¿eh? Cuando no quería ir al colegio. Yo lo intenté, pero nunca me salió con la mía. A mí tampoco. Mi madre me enviaba igual. Dice, pues muérete en clase. O sea, eran las anti-Munchausen. Sí, lo contrario, el Munchausen. No sé cómo se debe llamar, pero... Abuse infantil. Hijas de perra, de otra manera. Que no, que no. Así que, pues, o sea, que se pasó un huevo y eso va más allá del síndrome, va de que es mala. Una mala, sí. Pues, bueno, hemos dicho cosas que pasaron en la infancia de Gypsy, pero, claro, Gypsy pasó de ser niña a ser adulta sin saberlo ella, porque, claro, la madre se inventaba cada dos por tres el año de nacimiento y ella creía que era una niña, o sea, todo el rato, y a lo mejor tenía 20 años y ella creía que tenía 10. Entonces, claro, vamos a hablar aquí de la adolescencia y despertar sexual y es un poco difícil hablar de este tema, porque es que no está claro cuándo tiene la adolescencia la pobre muchacha. Pero, bueno, yo creo que despertar sexual no llega a tener, o no cuando todos lo tenemos, que es en la preadolescencia, cuando empiezas a ver, no sé, que los chicos tienen un cuerpo diferente a las chicas, tu madre te explica lo de las abejas y estás ahí flipando, what the fuck, pues ella es lo que tuvo. Aparte, Marina, explícanos lo de las abejas. Porque yo no sé esa historia. Un momento infantil, que ya os contaré otro día. Total, que ella, aparte, nunca tuvo contacto con niños de su edad y si lo tuvo, siempre estaba su madre presente, porque hay una amiga que aparece diciendo cosas en el documental y dice que nunca vio a Gypsy a solas. Entonces, claro, eso ya le quita un poco la oportunidad de descubrir por qué siente cosas que antes no sentía de niña. Y para mí, ella tiene tres despertares. Uno, que se despierta en la vida real, o sea, se da cuenta de lo que pasa un poco. Otro, el despertar romántico. Y otro, el despertar sexual. El primero, el despertar de la vida, es cuando Gypsy se da cuenta de que su madre no es una madre normal. O sea, que hay algo chungo, porque ella, claro, ha nacido en el abuso infantil toda su vida. Entonces, no sabe que eso no es lo normal. Pero cuando empieza a crecer, y ya digo que tiene 20 años, pero claro, es que ella no lo sabe. No creo que tenga una mente de 20 años, pues empieza a ver cosas que ella cree que son abuso. Y la primera vez que hay un poco de choque en contra de su madre, es una vez que habla con un amigo suyo en una convención de sci-fi, que la madre estaría por ahí seguramente, y le dice lo que pasa en su casa. Y este chico le dice, pues, vente a mi casa, en Arkansas, y huye, huye de casa. Esta es la primera vez que ella intentó escaparse, y es la primera vez que se da el encontronazo, y se da cuenta de que realmente su madre es una abusadora. Luego vienen castigos porque ha intentado escaparse, y entonces ya sí que ella es consciente de que vive en una especie de cárcel. Que es muy difícil de entender, porque ella sabe que su madre la quiere, bueno, no sé. A su manera. Sí. Y la quiere demasiado. La quiere tanto que da la vuelta y no la hace. Es el típico, la típica excusa de abusadora. Total. De ir a abusador. Lo hago por ti, lo hago porque te quiero, para protegerte. Sí, de hecho, le dice esa frase, ¿no? Al principio el documental se ve cuando le dice, hija, yo nací para ser tu madre. Algo así. Sí. O sea, que es súper creepy, eso si lo piensas. Ya, ya, ya. Bueno, pues aquí es cuando se despierta la vida real. Luego hay un despertar romántico, que esto es, aquí empieza lo chungo, bueno, lo chungo ya ha empezado. Pero aquí empieza a poner la segunda parte del chungo. Sí. Bueno, Gypsy toda la vida ha pensado que la vida es una peli de Disney, ¿vale? Entonces, era una niña que estaba muy obsesionada en los cuentos de hadas, con los cuentos de hadas, y ella se creía que era una princesa de Disney. Y ella quería ser una princesa de Disney. Entonces, claro, cuando pasa a ser un poco más mayor, y ella se da cuenta de que es ese momento en el que la princesa Disney se tiene que casar, pues, ella quiere casarse y tener una familia. ¿Y qué hace? Pues, entra en una página web de citas cristianas. Bueno, la página web es cristiana, las citas, ¿no? O también son cristianas. Ah, no lo sabe. Bueno, la página web es cristiana. Todo debe ser cristiana. No, no, ellos no. Tiene información que no sabemos. Se está cayendo muchas cosas. ¿Has entrado en esa página? No, pero hay una cosa que me gusta mucho de esa página, y es porque se ve la página en el documental, ¿no? Y hay una publicidad de esa página que pone, date a pastor. En plan, ¿te apetece? Pues mira, dale a click aquí, que te vamos a pasar en la línea de un pastor. Pastor de ovejas, no, ¿eh? De cura, pero de los protestantes, o como se llaman. Los que reparten hostias. ¿Los evangelistas? No. Es todos los cristianos, los que no son católicos romanos, se llaman. De los que reparten hostias como panes. O sea que sí, los evangélicos, los testigos de Jehová, bueno, no sé, hay un montón de religiosos, protestantes, baptistas, ¿no? Todos estos tienen pastores, creo. Magnífico. Todo ha quedado clarito. Bueno, total, que nos estamos yendo del caso. Pues ahí encuentra el perfil de un chico que se llama Nicolás Godellón. O Nick, vamos a llamar Nick, porque es mucho más rápido. Y en su perfil pone, looking for a marriage partner. O sea, que estaba buscando a alguien con quien casarse. Y le pareció cute a la Gypsy, dice, me pareció cute enough. Y empecé a hablar con él. Entonces, Gypsy, que no tiene ni puta idea de la vida, encuentra a un chico que empieza a hablarle y que le dice, cariño, love, honey, no sé qué. Y ella ya ha encontrado su príncipe azul, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este niño es... Bueno, esto no tiene nada que ver, ¿vale? Es autista y tiene asperger y además tiene personalidad múltiple, ¿vale? Otra joya. Otra joyita. Por lo de la personalidad múltiple. Sí, sí. Exacto. Porque luego, o sea, de todo el universo de internet, tenía que encontrarte. Y no solo eso, sino sus gustos también personales. Claro, ya. Y sexo Alex. Espérate, espérate, porque, claro, ella se piensa que este es el tío, bueno, una joyita, que ha encontrado la pepita de oro en la arena de la playa, ¿sabes? Entonces, bueno, en el documental nos empiezan a explicar, pero no fue así. Y entonces dicen, este chico tenía un pasado criminal. Caso curioso, y es que fue arrestado por ver porno en un McDonald's y masturbarse durante nueve horas. Nueve horas ahí dándole al puto manubrio. ¿Lo que estás diciendo tú? Porque yo estaba pensando en el tema. No, 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 no. Dicen que no se masturbaba. ¿Qué se tocaba? Pero no era un eugenismo. La palabra es funling, que es tocarse, pero no masturbarse. Y dices, ¿has aguantado nueve horas haciendo, ¿sabes? O sea, en cualquier caso. ¿Qué dices? Nueve horas. Es que yo he estado cavilando sobre este tema y yo tengo preguntas acerca de esto. ¿Qué es? Estuvo nueve horas ahí viendo porno y alguien estaba, o sea, alguien que trabajaba en el McDonald's, lo estaba viendo y lo estaba dejando hacer. Y a las nueve horas dijo, bueno, ya es momento de, oh, porque es que estuvo todo un turno, ¿eh? O sea, pero estuvo ocho horas, él estuvo nueve. Claro, claro. ¿Me entiendes? Yo me imagino que el del turno dijo que se apañe el siguiente. Ah, vale. Esto tiene mucho más sentido. Cuando el otro ha llegado una hora, no sé. Y escandalizó. Cuando yo llevo una hora al siguiente, exacto, digo... El siguiente no había visto Mundo y dijo, ¿qué es? Que el chaval este estaba, antes de abrir el McDonald's, haciendo cola y en plan, abre, abre, abre. Y... Quiero tocar. Claro, le había un chico y cuando el chico terminó de trabajar, pasó por delante de él, lo típico, quitándose el delantal y dijo, ¿qué coño está pasando aquí este pavo? Llega nueve horas desde que he entrado yo. Ah, vale. Claro, eso. Lo he inventado, ¿eh? Yo también, yo también creo eso. Pero tiene que ser así. Ya me has convencido. O que dijeran, se lo enchufo a la otra, que tiene más mala leche y será capaz de echarlo. Ah, claro. Y entra a las seis. Pero estar ahí trabajando ocho horas y ver a un tío de fondo viendo porno y tocándose. No masturbándose, pero tocándose. Igual, sí, sí, sí. Es un poco como para dejar el trabajo, ya te lo digo, ¿eh? Y también yo me pregunto, la gente que estaba alrededor, porque en McDonald's hay niños. Claro. Y los americanos se quejan por todo. Sí. Y llaman al manager por todo. O sea, sí, pero es una típica frase. Si hay un McDonald's de estos de carretera que no va nadie, digo, ¿eh? Tendríamos que ver un McDonald's. Tendríamos que saber dónde estás en McDonald's. Claro, para entenderlo, porque... Claro, es que estamos hablando de un McDonald's de un pueblo de Wisconsin. Puede ser que sea... Que no es el de las Ramblas, ¿sabes? Claro, claro. Ahí no podría pasar eso. No, no, no. Para empezar, no puedes estar nueve horas porque te... No, porque tienes que ir al lavabo y no te dan el pin, pues ya. Adiós. Te tienes que ir, te jodes. Bueno, total. La joyita, ¿vale? Pero es que aparte hay otra cosa más que tiene este chico. Y es que, bueno, la ex de el Nick llama o escribe a Gypsy. Gypsy porque, bueno, porque ha visto que se hablan por Facebook o por Facebook o por no sé qué sitio. Y le dice que tenga cuidado porque es un vampiro. El crepúsculo. Sí. O sea, que lo tiene todo este chico. Pero aún así Gypsy cree que es el hombre de su vida. Pero luego, o sea, cuando le preguntan cosas a Gypsy en el documental, porque ella sale hablando, pues dice que ella no tenía un molde para el amor ni para el romance. Y que, obviamente, pasaba de tener la única relación en su vida, que era su madre, que era una tía abusiva, a este pago, pues a mí también me parecería una joya, la verdad. Porque, ¿sabes? No tiene tantos hijos. Con el molde quieres refererte a que no tenía una referencia. Claro, no tenía un referente de nada en la vida. Claro, ni siquiera de cómo tiene que comportarse un hombre porque su padre nunca estuvo presente. Claro, exacto. Ni siquiera eso. Y al principio, me imagino que el pavo este, pues le decía cosas bonitas y le hacía caso, la escuchaba. Claro. Entonces, bueno. Y realmente lo más raro apareció más tarde con este chico. O sea, todo el tema de... Cuéntalo tú. Pues ahora pasamos al despertar sexual, el último despertar de la muchacha. Y pasa, realmente, esta chica pasa... De I'm in love y me quiero casar y tener una honeymoon a... Vamos a hacer BDSM, que es bondage, sumisión y dominancia, sadomasoquismo, cuero, látigo, cosas en los pezones, sangre... Todo eso, ¿vale? O sea, no pasa ni por el nivel intermedio, o sea, pasa de principiante a más de tope. No pasa ni por el intermedio, que sería palmadita en el culillo. O sea, pasa de... Soy un tipo de perro, ¿no? A... A teletrocutor o los pezones, claro. Es que... Pero he de decir que esto es porque Nick quería que lo hicieran. O sea, estaba en un día normal diciéndose... Ah, pues sí, pues... Hoy mi madre me ha chocado de bebojada. O algo así. Y de repente el Nick dice... Me gustaría que probara pues esto. ¡Pum! Y le enviaría un vídeo de yo qué sé, ¿sabes? Y la tía... Hostia, pues... La verdad es que no quería hacerlo, pero luego él me convenció. Eso dice ella. O sea, básicamente, no quería hacerlo, pero lo hizo porque... O sea, empezó a seguir el rollo porque ya está. Sí, pero también ella más a él, o sea, en el futuro, ahora, dice que ya en el fondo... Gypsy del futuro dijo que en el fondo le hizo el rollo también a este chico porque estaba acostumbrada a ser sumisa y a seguir órdenes realmente. Y entonces no era tan diferente esta relación con Nick en ese punto de sumisión con la que tenía Didi. Vale, que sí, que aquí había algo más sexual y tal, pero... Y ella podía gozar de algo, pero en el fondo era lo mismo. Y de cierta forma había como un consentimiento, ¿no? O sea, para empezar que no se veían, que era todo por chat. Pero aparte era algo que ella se podía sentir un poco más obligada, pero tampoco lo hacía porque nunca se vieron, básicamente. O sea, a eso me refiero. Bueno, realmente ella lo hacía porque creía que eso era lo que se tenía que hacer y porque él quería hacerlo. O sea, porque ella luego dice que su primera impresión del sexo fue que la mujer tenía que ser sumisa y el hombre tenía que ser dominante. Y ya está. Y ella no aprendió que el sexo puede ser otra cosa que eso. Entonces, claro, el Nick, además que también el pavo con unos cojones ahí cuadrados, empieza a enviarle dibujitos de princesas Disney en versión BDSM de este. ¿Sabes? Y claro, es su puta vida resumida. Una princesa Disney, pero ahora haciendo esto. Claro. Entonces, ella... O sea, no sé realmente si luego a ella también le gustaba porque ella juega este rol, pero no sé si se siente con la obligación. Claro, eso no lo sabremos nunca porque no podremos estar en su cabeza. Pero entró en el rol muy fuerte. Incluso le llamaba señor. Sí, mi señor. Tal, ¿sabes? No sé. Entonces, claro. Luego, otra cosa muy geobiata es que hemos dicho que el Nick tiene varias personalidades, ¿no? O sea, personalidad múltiple. Y él le pidió a Gypsy que diseñara versiones de ella misma para cada una de sus múltiples personalidades. Entonces, tenían, no sé, la cuqui guarrilla, porque también lo ponen así tal cual, ¿eh? Sí, sí. Tipo gentai, ¿sabes? Luego, la que tiene Daddy Issues. Luego, la que es más... Vampira. Sí, como vampira que va siempre con cuero. Cosas así. Entonces, esto pasaba de noche cuando Gypsy tenía acceso a internet y estaba sola y Didi estaba durmiendo, pues hacía fotos sugerentes y se las enviaba Nick con todas sus personalidades. O sea, ahí era un festival, eso, ¿vale? Yo tengo una pregunta. Porque yo quiero saber de dónde sacaba toda esa ropa de cuero y toda esta ropa sexy. Exacto. Sí. Y las pelucas, porque había muchas pelucas. Y las pelucas, exacto. A ver, las pelucas tengo una teoría, que es que ella estaba calva y entonces igual por la leucemia y tal la gente le daba pelucas para que ella se sintiera mejor. Entonces, puede ser... Y ella se asaba de princesa también, ¿no? Alguna vez, así que... Pero sí que hay pelucas que son en plan con el pelo negro, con mechas rojas, que esas son más... Más de adulta. Bueno. Tiene... Bueno, sí. Sí. De guarrilla, vamos. No, ¿por qué? Sí. A ver. Las cosas claras. ¿Qué pelo? Pues eso. Pues... Eso es lo que he respondido. No te lo quería decir, pero... Pero es que... Este es el problema del documental, que hay muchas dudas, hay muchas cosas que quedan como muy en el aire, que dices, vale, sí, puede ser que ella en algún momento se escapara y fuera a comprar una peluca, pero en principio estaba todo el día con Didi y luego sí, podría chatear con este chico de noche, pero también se enviaban muchos mensajes. Didi no le controlaba el móvil, no sé, ¿sabes? Hay muchas dudas. Es que yo no me quiero poner... O sea, a ver, esto no es una película y no me puede gustar el villano, ¿no? Pero si yo fuese Didi, o sea, tendría que haberse... Para hacerlo bien, tendría que haberse actualizado, porque Didi, internet, eso no se lo paso por la cabeza y por internet pueden pasar muchas cosas. Pero Didi tampoco es que fuera alguien que no supiera nada de internet, porque ya tenían un Facebook junto, ya subía videos como tipo blogs de lo que hacían, o sea, a lo mejor no era así súper moderna, pero tampoco es que no tuviesen ni idea de lo que era internet, o sea, que a mí también me parece raro que ya tuviese tanto acceso a internet, porque no solo hablaba con Nick, sino que hablaba con su amiguita, la otra chica, que era vecina. ¿Quién estaba comentando por ahí? Juno. Lo que piensa el documental. ¡Es una mierda! ¡Hija de puta! Sí, Juno, todos estamos de acuerdo con eso. Y entonces es eso, o sea, realmente cuando está, o sea, ella puede acceder mucho a internet, o sea, me refiero a Gypsy, tiene mucho acceso a internet, a comprar cosas, o sea, que lo pide por AliExpress, o sea, es que no. Sí, a ver, eran tiempos, o sea, ¿qué era? ¿2000? Aliexpress todavía no había. Pero Amazon sí. ¿2014? Sí, 2014. ¿Amazon sí que había? ¿Amazon? Sí, Amazon sí. Creo que en Estados Unidos sí. Claro. Pero aún así, no me iba a llegar todo de noche, que decidiera cuenta la mamá. Y aparte, al parecer, como bueno, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero como Didi estaba como una cabra, tenía, después de que ella intentó escaparse con este chico que le dijo que se fuera a su casa, le puso campanitas a todas las puertas y ventanas de entrada para que cuando entrara, sonara cada vez que esto. O sea, que no podía hacerlo así por estrangis, porque total, lo hubiese escuchado durante el día, me refiero. Una peli de terror, ¿eh? Quién sabe, igual la drogaba, Gypsy a Didi, por las noches. A ver, la madre tenía, la madre tenía pinta de dormir como una vaca, ¿eh? Perdona. De roncar como una perda y de dormir como una vaca. La verdad es que sí. Era un tanque de verra. Señora. Ya. Es verdad. Sí, sí. Yo creo que esa, antes de caer en la cama, ya se había dormido, ¿verdad? Era, árbol va. Sí. Iba rodando, ¿no? La cama. Ay, bueno, después de estos comentarios gordofóbicos. Ya, ya, ya. Que no tenemos nada en contra de los gordos, simplemente que odiamos a esta mujer, Gypsy, y por eso es una excusa para odiarla y destrozarla. Nos podemos meter con ella porque tenía el pelo rizado, porque tenía, sí, sí, sí. Utilizaba jerseys de gatos, por lo que fuese, nos podemos meter con ella. Jerseys de gatos. ¿Jerseys de gatos? La casa está abierta. ¿Y no le cabrían? De gatos, no para los gatos. No, de gatos, tú utilizas las señoras. Tendrían que ser gatos, porque un gato, varios gatos. Jerseys de gato. De gatos, madre mía, ¿qué coño ya me estamos diciendo? Bueno, sigamos. Bueno, no sé ni por dónde me había quedado porque con lo de los gatos, bueno. Lo de los disfraces. Ah, bueno, sí, eso, que por la noche ella hacía eso. y la primera vez que vio a Nick en persona fue una vez que le dijo voy a ver Cenicienta al cine con mi madre. Vente y hacemos que nos hemos conocido en el cine y tal. Y pasó eso. Fue muy raro porque, vale, conoces a un tío en el cine, se sienta al lado de ti y tu madre y tu madre, o sea, Didi no le gustó. A Didi no le gustó Nick. Le pareció un tío como, pero ¿qué hace viendo a la Cenicienta? Es una peli de niños y tal. Es que venía solo el chico. Sí, venía solo. Y se ve que el cine era el mediodía y no había nadie y estaban los tres solos. Claro, claro. Es que fue muy raro y luego es que además explica que tuvieron sexo en el baño, o sea, a ver. Eso tampoco entiendo yo. Solo hay tres personas en el cine. Se va este chico, se va tu hija, ¿dónde está todo el puto mundo? Que estaba Didi sola viendo la puta película. Igual se sobo como una vaca. Ah, eso yo sí creo que pasó. A ver, a mí lo que han dicho de drogarla, a mí no me termina de parecer raro. Total, Didi tenía ese armario que tenía lleno de medicinas, alguna sería para dormir. Entonces, cuando ella quería hacer sus cosas, le drogaba porque no creo que en una situación normal Didi hubiese dejado a Gypsy ir sola al lavabo. Eso también, sí. Y entonces, hay dos posibilidades, que el chico se haya ido antes, se haya metido al lavabo y se haya escondido dentro del lavabo, o sea, donde, esos de cine donde hay varios, te metes y lo esperas y Gypsy sale exactamente donde entrar y la mamá está afuera y ellos se están follando. Ah, vale. pero eso lo encuentro muy enreversado, pero sería lo único que yo entendería. Yo creo que sí, que drogaban a la mamá. Yo creo que no. Yo es que tengo una teoría que ya discutiremos. Si la madre se entera, o sea, si la madre se levanta, porque tú cuando te tomas, a ver, no lo sé, pero cuando supongo que te tomas alguna droga de estas, te tienes que levantar hecho mierda. No, pero... Si la madre nota que se levanta rara, dirá, hostia, no sé, la mala hostia que tiene la señora, yo no me atrevo a ponerle nada. Mi teoría... Ya ves que miedo. No, pero mi teoría de dormirse a saco, de medicarse, no es del todo que Didi se lo dé, ay, de Gypsy se lo dé a Didi, sino que Didi se medique ella sola y se tome para dormir. Porque en Estados Unidos eso es muy común. No sé por qué, hay un montón de gente que se toma Xanax, la droga que es un calmante, ¿no? No es ni para dormir, es un calmante en general. Es para la ansiedad o algo así. Pero se lo toman un montón de gente se lo toma ahí en Estados Unidos. No me extrañaría que ella se lo tomase para relajarse y dormir mejor. Y... Se nos entera. Es que cuando aquí nos tomamos una valeriana o una manzanilla, allí ya se han tomado, no sé, ketamina o algo así chungo. ¡Ay! Vaya tela. Es verdad. Si en las universidades se drogan para estar más concentrados y hacer los exámenes. Y no solo en las universidades, en el instituto para hacer los deberes. Sí, ahí dan el Adderall este. Sí. Joder. Para concéntrate mejor. Yo me lo sé de las series. Yo ya estaba flipando. Ahora me lo sé porque... ganas, ganas y... Ya no me acuerdo. Hay otro. Es muy común. Sí. Qué fuerte. Y tengamos también en cuenta que el talonario este que se había robado del médico no solo sería para comprarle medicinas a Gypsy. También se podía comprar ellas medicinas así o tipo peáceos o tipo así más chungos. Así que, bueno, esa mujer también me esperó lo que sea. Lo de haber follado en el baño, ¿eso lo dice Gypsy o solo lo dice Nick? Solo lo dice Nick. Lo dice Nick. Sí. Nick también es un poco fantasma por otra cosa que vamos a decir más adelante que si la digo ahora será un spoiler pero Nick es un fantasma. Sí. O no está, no vive la realidad. No sé. Alguien miente. No sé quién es pero alguien ha dicho una cosa que no, la verdad. Es que es lo que dices es muy raro que Didi se quede en el cine sola y no vaya a buscar a su hija en el baño y en plan ¿qué estáis haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿necesitas algo? ¿sabes? O sea, aunque sea en plan madre normal. Sí, también, exacto. Bueno, pues antes de continuar comentando el documental comentando el documental quería recordaros que os podéis suscribir a nuestro canal en iVoox, en Spotify y en todas las demás plataformas y que podéis encontrarnos como las culturetas. entonces, bueno, siguiendo el documental después de todo el tema del despertar sexual y todo esto entran bueno, un poco sobre lo que pasó en el asesinato y un poco en el juicio pero realmente como el documental dura una hora muy poco tampoco es que entren demasiado pero bueno, os voy a contar un poco qué pasó y cómo se cargaron a Diddy. Entonces, bueno, como ha comentado Marina, Gypsy empezó a hablar con Nick y le empezó a contarles su vida hablaban sobre cómo escaparían juntos cómo huirían cómo vivirían su vida bla 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 pero tampoco es que fueran demasiado inteligentes realmente estas dos personas porque cuando por fin dijeron decidieron que no habría ninguna otra solución para escapar que matarla lo siguieron hablando por mensajes de texto por lo tanto está todo documentado y está todo ahí las pruebas están ahí y bueno de hecho ellos lo llamaron el plan B pero es que podrían haberlo llamado lo que quisieran que igualmente la gente sabía que eso era el plan para matar a su madre o sea no había plan A tampoco yo qué sé el plan A no era fugarse o algo así claro sí tienen un plan como de fugarse pero tampoco ahondan en ello no yo creo que el plan B era el único plan y de hecho dicen que todo realmente todo empezó porque hubo una noche que estaban hablando lo típico que estás ahí hablando con tu noviete no sé qué y ella le preguntó si él haría cualquier cosa por ella y él le dijo sí obviamente yo te quiero proteger bla 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 bueno lo típico de teenagers aunque realmente no lo eran pero bueno como si lo fueran y ella dijo cualquier cosa de cualquier persona hasta de mi madre y él dijo que sí y a partir de ese momento desarrollaron el plan B bueno eso fue un poco como con el BDCM este o sea él ya se lo soltó así dijo con mi madre sí y le dice pues mátala y empezaron a hablarlo o sea tampoco fue con pañitos calientes no estaban paustias realmente iban a saco estos dos iban a saco no medías tintas o todo o nada entonces bueno el plan B en realidad tampoco es que fuera un plan súper desarrollado ya os digo era bastante un poco así improvisado y el plan era que ella dejaría entrar a Nick en su casa se escondería en el lavabo y él la apuñalaría y así los dos podrían escapar juntos y y bueno vivir juntos ¿no? y de hecho eso es exactamente lo que pasó o sea esa noche bueno Didi y Gypsy estaban peleadas y al acabar de pelearse Didi se hizo la típica víctima en plan ay me has me has ofendido demasiado que me tengo que ir a dormir y se fue a dormir y entonces bueno Gypsy dijo vale pues ya puedes entrar tal entró Nick le dio el cuchillo para apuñalar a su madre y ella se escondió en el lavabo se escondió dice con posición fetal y tapándose las orejas y y de mientras Nick ahí apuñalando a su madre y tal dice que ella escuchó como su madre llamaba su nombre o sea la llamaba pero no bueno ella se dijo que no se podía mover que no bueno en el fondo quería que lo matara la matara o sea que tal y nada eso fue eso fue el asesinato realmente o sea no hay no hay más lo más heavy de todo esto bueno aparte el asesinato sí es que para mí lo más heavy es lo de después porque matan a la madre bueno mata él y cuando ya ha acabado de matarla Gypsy por fin sale al lavabo y Nick le dice que quiere violar a su madre o sea quiere violar a la muerta no pero eso lo dice antes que quiere violar a la madre antes de matarla no que quiere violar a la madre quiere violarla en algún momento no quiere violarla cuando esté muerta creo o algo así yo entendí eso yo entendí que en cualquier momento antes o después yo también había entendido eso bueno yo entiendo que es después porque Gypsy se ofrece y de hecho follan en la cama de Didi cuando Didi está ahí muerta o sea igual la tienen en el suelo pero follaron en la cama de Didi eso sí seguro sí eso sí bueno follaron no follaron la violó sí claro que de hecho cuando están hablando así de esto quiero violarla Gypsy convence a Nick de que la viole a ella en vez de a su madre es verdad el príncipe azul sí sí la joyita la joyita y ahí viene otro momento fantasmal porque cuando la policía bueno cuando los detienen y hay una persona que le está preguntando cosas a Nick dice ¿qué pasó? la violaste tal dice no fue bastante pretty much consensual ¿cómo que pretty much? o algo así dice o eso no ¿no? pretty much y dice que en algún momento le provocó un orgasmo a Gypsy y que luego pues que no sé que se le fue el rollo y él ya no tuvo ningún tipo de placer y cuando Gypsy lo explica dice yo en algún momento en un momento le dije que parase y no paró o sea o sea que la violó la violó encima de la cama con la otra muerta ahí o sea por eso digo que para mí eso es lo más de los más fuentes es muy creepy porque vale que fue también o sea fue idea de Gypsy matar a la mamá pero aún así joder algún sentimiento tendía ella por la mamá al fin y al cabo era la única persona que conocía ¿no? de alguna manera la mamá y tener que follar ahí con la mamá muerta muy fuerte y en el documental nos enseñan a Gypsy y Nick en el hotel donde se estaba quedando Nick antes de cometer el asesinato y tal y nos enseñan a ellos dos súper felices súper bueno da mucho mal rollo porque sabes que acaban de cometer un asesinato y a la vez te sientes también es que es muy extraño porque a la vez te sientes como aliviada y contenta por Gypsy porque dices por fin está libre y puedes hasta llegar a sentir en plan joder pobrecita por fin tal pero a la vez dices ya te acabas de cargar a tu madre y encima es muy ese vídeo es muy me da mucho asco me da mucho asco también en defensa de Gypsy yo quiero a ver qué dice hay un señor que creo que es un doctor que aparece en el documental que dice que los las víctimas del Munchausen este no las víctimas que lo sienten sino a las que les hacen las cosas o sea los hijos o las personas mayores este tipo de gente suele perder el contacto con la realidad y no saber qué es real y qué es su imaginación además esta chica iba muy drogada y se estaba tomando Shanax o una droga que también le hacía no sentir nada el Shanax era el Shanax el Shanax claro tú imagínate que vas tu puesta de Shanax y además no sabes lo que es real y lo que no o sea no sabes lo que es una puta película o a lo mejor en ese momento ella no era consciente de que realmente había matado a su madre no sé claro piensa que esta tía no es una tía normal que ha tenido una vida psicológicamente muy jodida sí sí no pero es que es fuerte porque después la violó primero se fueron juntos y luego tuvieron sexo consensuado ahí si se entiende y ella lo dice es como no la estoy juzgando ni mucho menos pero sí que lo encuentro lo encuentro raro más que era la primera experiencia sexual realmente que tenía ella pero yo no lo encuentro raro precisamente porque era la primera experiencia o sea ella no tenía ni puta idea de que eso estaba mal o sea ella sabía que la estaban violando pero la palabra violar yo creo que para ella no tenía una connotación negativa o tan negativa como ahora quizás sí claro ¿sabes? yo creo que es lo que dices que como no conoce nada de nada realmente de nada para ella decir que no y que él siguiera era como bueno es que esto es lo que le toca a la mujer tener que aguantar sí lo normal claro sí 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 pues bueno el día siguiente de este vídeo tan creepy cogen un autocar y se van a Wisconsin que es y se van a la casa de los padres de Nick bueno llegan ahí y la madre de Nick en plan ah bueno sí entra quédate a vivir con nosotros como si nada como si nada y dices vale a ver la madre en su defensa dice bueno es que a mí me contaron que que Gypsy era básicamente una sin techo que su madre era una hija de puta que la había abandonado que no sé qué ya pero no sé a ver yo no soy madre pero yo diría ahí está es que a la madre no le parece prácticamente nada raro lo único que le parece raro ojo es que ella lleve peluca Gypsy lleve peluca y de no a mí no me pareció raro pero me pareció raro bueno pues que llevara peluca y todo lo demás hija de mi alma ya ya porque no tuviese dientes que yo qué sé las gafas yo qué sé caminara cuando se supone que era una silla de ruedas no sé cosas así no sé pero ella no lo sabía no perdón no no que era la silla de ruedas bueno a ver vamos a ver tú Carla tú tú cállate 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 que la madre de Nick no conocía el pasado de Gypsy bueno es igual pero en mi película era así la madre sabía pero es que es muy raro igualmente es muy raro es muy raro sí vente y quédate a vivir con nosotros para siempre ya 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 sabes es eso como si nada ah sí bueno eres la novia es que además la novia de tu hijo ya o sea mi madre ya que dices cómo vas a meter aquí a tu novio no sé sí 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 pero a ver se entiende de que Nick es un poco mayor y que a lo mejor bueno le dijo pero le comentó a lo mejor pasar unas noches bueno eso se lo compro pero lo que tú dices ellos dijeron ambos dijeron que nos íbamos a vivir con tus padres y que le dijo Nick ah vale sí de puta madre bueno y y esa tarde bueno ellos llegaron ahí a casa se instalaron no sé qué y esa tarde postean en el facebook que compartían Didi y Gypsy postean the bitch is dead y bueno en español sería la perra está muerta y obviamente la gente que la seguía que se ve que había mucha gente ahí porque claro daban donaciones y un montón de cosas por Gypsy y de hecho hacía daily vlogs y cosas así o sea que más o menos un poco influencer y entonces claro la gente en plan qué está pasando qué ha pasado cómo está Gypsy bueno sabes la gente obviamente y en ese mismo post los cabrones estos de Gypsy y Nick dejaron un comentario ahí dentro que decía acuchillé a esa puta gorda y violé a su dulce e inocente hija su grito fue tan jodidamente fuerte lol eso y claro la gente en plan qué pasa no sé qué y de hecho cuando salió esto se ve que fue bastante mediático en Estados Unidos y tal y se pensaban en un principio que habían secuestrado Gypsy o sea se pensaban que claro es que era una indefensa se supone era una chica enferma entonces claro y van a ir a ruedas entonces claro exactamente no caían pero bueno estos chicos es que aparte es que no lo pensaron nada bien para nada y ese día también recibieron un paquete con el arma del asesinato es que ellos mismos se enviaron el cuchillo por correo el guante con dos huevos para qué te pones guante para eliminar pruebas y luego te pones ahí a follar en la cama donde la han matado te vas a dejar un mogollón de rastros pero bueno que van a pasar eso del CSI va a estar todo blanco exactamente tiene dos huevos así de grande exactamente y entonces claro luego cuando investigaron y tal bueno es que no tardaron nada tardaron dos días o así en encontrarlos porque rastrearon la dirección IP de esos mensajes de Facebook y la policía y encontraron la dirección de casa porque además eran casa de los padres de Nick o sea ni siquiera se fueron en el locutorio a ver es que estas personas nunca han visto ni Data Active Conan ni TSI ni nada por el estilo no no han visto ni Colombo ni bueno pero no había Facebook bueno pero sí entonces bueno los arrestan enseguida o sea cuatro días después están arrestados los dos cuando arrestan a Gypsy hay una escena en el documental que es muy creepy que os lo estaba comentando esta tarde que es cuando Gypsy está llamando a su padre su madrastra da mucho miedo porque pone una voz o sea ella siempre tiene una voz de niña siempre pero es que en ese momento da mucho miedo tiene esta voz de pito pero bueno como una persona que tiene voz de pito no la tiene ni aniñada no me refiero que no tiene una voz aniñada ni con problema de adicción no tiene nada de eso es simplemente un poco una voz de pito pero cuando habla ahí es la niña se apareciera las ardillitas estas Alvin y las ardillas o los pitufos maquineros hostia que bueno bueno entonces en esa llamada tan creepy ella ya desde el primer momento niega que bueno dice que no tiene nada que ver con el asesinato que ella ni siquiera sabía que su madre estaba muerta bueno eso lo dice en un principio y luego dice que no tiene nada que ver y de hecho en el documental hoy me lo he vuelto a ver porque digo a mí no me suena que el juicio saliera demasiado en el documental y es que no es que ponen como 5 minutos de imágenes pero así entrelazadas entre mil imágenes de ella hablando en el futuro bueno en el futuro en el presente otra vez otra vez en el futuro joder con gipsy pero bueno en eso que dices del juicio también o sea sabes que ha pasado tiempo porque le crece el pelo a ella o sea hay la calva después tiene el pelo más cortito y al final el pelo largo y es como ah vale o sea ha pasado un tiempo del juicio porque no te lo explican y está súper mal narrado de hecho a ellos los arrestaron en 2015 sobre el junio de 2015 y el juicio de ella fue julio de 2016 o sea un año y un mes después y lo que sí que entra en detalle un poco es que dicen que claro el sistema judicial de Estados Unidos pues y bueno de todo el mundo realmente esperan que que el acusado tenga un solo motivo ultra complicado porque hay muchos más motivos de ella fue abusada toda su vida ella quiere huir no conoce qué es lo real y qué no no sabe lo que está bien y qué está mal claro es en este momento que también sale el doctor y salen diferentes bueno la chica de BuzzFeed que por ahí sí hay una periodista que pone periodista de BuzzFeed y dices ah amiga de alguien del documental seguro que la ha colado ahí entonces bueno el 5 de julio 2016 Gypsy se declara culpable básicamente porque ya cuando entran en el juicio presentan todas las pruebas que tienen y realmente ella ya no puede negar nada de hecho cuentan que hay un momento que ella se gira mira a su madrastra con cara de bueno todas bueno asustada y viendo que no podrá negar nada porque están todas las pruebas ahí claro claro cara de me han pillado a calado sí total totalmente pobrecita esa cara me da mucha pena a mí no sé por qué pero me da mucha pena y entonces ella se declara culpable de asesinar a Didi y fue sentenciada a 10 años de prisión pero por asesinato en segundo grado no por primer grado por lo de pues todo todo lo complicado que es su caso de verdad realmente lo tuvieron muy en cuenta y dijeron que esta chica no es 100% culpable de primer grado así que bueno 10 años le dieron sí porque al principio querían o toda la vida en la cárcel o pena de muerte sí al principio estaban hablando de eso sí algo que no entiendo del caso de Nick es que bueno a él lo sentenciaron en 2000 el juicio el primer juicio fue en 2018 y un año más tarde le hicieron otro juicio y en ese juicio lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado y además lo típico que hacen que es una sentencia concurrente de 25 años más por cargos de acción a criminal armada en fin que no vas a ir de la cárcel nunca ni quitándole la cadena perpetua podrás salir porque tiene 25 años extra ya ves chaval y entonces bueno hay última cosa relacionada con el caso es que en ese momento del documental le preguntan a Gypsy si es mejor vivir 10 años en la cárcel que vivir 10 años con Didi y ella dice que sí que vivir en la cárcel es mucho mejor y que se siente como si hubiera renacido que al final te alimentaban por un tubo es que es muy fuerte todo lo que le pasaba a esa chica no tiene sentido y es lo que decíais que le tiraba ahí los medicamentos en el tubo es que es muy heavy es que es muy loco todo pero también una cosa que yo tengo que decir del documental ahora que has dicho esta pregunta que hacen es que el documental es súper súper sensacionalista o sea además de que se recrea un montón hace preguntas de mierda y ahí está el problema de que sea un documental de mierda aunque el caso es un caso muy interesante porque preguntas tipo Did she scream? Ya O Lloraste? y en qué pensabas en ese momento no coño pregúntame esto es lo típico que preguntarían en el Sálvame claro sí total entonces pues eso una mierda pues mira a mí me pasó un poco lo contrario siempre siempre me pasó lo contrario con el documental porque lo la primera vez que lo vi dije que mierda documental y lo vi hace meses y lo vuelto a rever para el podcast y realmente no me pareció tan malo como la primera vez no sé si por si tenía más información y fue como plan bueno tal no sé yo creo que le pillaste el gustito puede ser le pillaste cariño al documental el morbillo el morbillo sí a ver es que realmente engancha pero no por el documental sino por el caso exacto el caso el documental es muy confuso y realmente es eso que es un caso súper interesante como para haber hecho más capítulos del documental pero parece que es eso lo que dice Marina que lo han querido hacer tan sensacionalista que les ha dado igual ahondar o no en la historia porque lo que realmente les preocupaba eran las preguntas de mierda que le iban a hacer a Gypsy no sé hay muchas cosas que muchas preguntas sin respuesta y que muchas yo como siempre he visto el documental dos veces como siempre yo también esta vez y lo vi hace meses y lo vi antes de ayer me parece que fue otra vez para el podcast porque no me acordaba y la segunda vez que lo he visto bueno está colgado en YouTube y no sé qué mierda de enlace cogí que bueno está traducido el documental literal entonces cuando decía Gypsy decía la gitana y me he pasado todo el puto documental pues claro como te tomas algo en serio porque cada vez que decía Gypsy o Gypsies ponían los gitanos traducción literal literal de todo era traductor de Google básicamente hombre si ponías Gypsies y te ponías los gitanos digamos sí o sea traducción literal y frases literales o frases hechas en inglés que bueno yo en inglés pues no tengo ni puta idea más o menos me defiendo pero esas frases casualmente las entendía y las traducían literal y no tenían ni puto sentido o sea era como no sé como los subtítulos del YouTube cuando ponen lo que le da la gana ¿no? sí exactamente pues así no sé me explota la cabeza la verdad eso ya es demasiado para mi cabeza la cosa es que Marina dices que sensacionalista pero a la vez se quedan cortos porque tampoco es que es eso que podrían haber no sé indagado un poco más y haberle dado más al morbillo ¿no? sí ya pero cuando digo que es sensacionalista quiero decir que se recrean en cosas que por ejemplo quieren hacerlo más dramático y realmente no hace falta que añadas drama porque el caso ya es muy triste y muy dramático o sea si rizas tanto el rizo pues le quitas un poco el no sé ahora no me sale la palabra pero le quitas la importancia que tiene el caso o sea lo banalizas eso lo banalizas cuando cuando preguntas y qué pensabas cuando estabas oyendo los gritos de tu madre eso no es periodismo de investigación eso es la la Belén Esteban con los ojos cerrados preguntando a grito pelado y con la vena y con la vena y yo creo que podrían haber hecho muchas otras más preguntas más interesantes y se han recreado en esta mierda de te salió una lágrima del ojo cuando estabas sí es verdad es que da igual aunque hubiese llorado o no llorado si lo lo triste es lo que le pasa a la familia ya está pero yo creo que como siempre también recomendamos ver el documental ¿no? un poco realmente vale la pena saber más de este caso y ver un poco poco esto ¿te caen con alguna parte del documental en especial? no sé a mí la verdad es que me ha dejado grandes bastantes grandes momentos tanto para bien como para mal ahora no sabría decir ahora mismo uno me choca o sea para empezar me choca que sea la propia Gypsy la que narre parte del documental eso ya me choca bastante o sea que le hagan preguntas y que salga a ella eso para mí sí a mí yo tengo momentos estelares que si queréis os los digo por favor son todos relacionados con la peña que salen y sus reacciones al caso porque yo vale o sea la Didi es para ponerla a comer aparte y el Nick y la Gypsy también pero todos los demás no se quedan gordos o sea allí no hay nadie que esté que sea normal y nadie es normal en la viña del señor pero ahí pasó algo en ese pueblo algo pasó porque para empezar el padre parece que está atolondrado ¿vale? o sea el padre de la Gypsy es que me quedaría con cualquier puto momento porque este chaval es que me flipa me flipa el el no sé que parece que le da igual todo y está muy empanado pero peor es la madrastra que es la actual mujer del padre del Gypsy que todo el puto documental se lo pasa diciendo cosas filosóficas o sea están mirando pues los las notas médicas ¿vale? de sí porque Didi aquí puso que no sé qué o lo que dijo el neurólogo que dijo esta chica no está mal porque si no pudiera andar tendría los músculos atrofiados seguramente la madre está mintiendo tal están hablando de esto o sea cosas interesantes y que tienen mucha chicha y la madrastra dice una cosa que ya había dicho antes hace una puta hora del documental dice es que todavía no entiendo como alguien puede hacer esto a su hijo y la pava todo el puto documental filosofando ¿vale? y luego otra cosa que es un momento estelar favorito también es cuando la madre es que estaba de madres ¿vale? cuando la madre del Nick dice o sea le explica a la policía que su hijo ha matado a esta señora ¿vale? y eso no parece hacerle nada por el cuerpo ¿sabes? o sea para ella es claro es que a ver es normal que mi hijo haya hecho esto porque dice claro es que él está muy enamorado de la Gypsy entonces haría todo por ella dice como es autista se se en paranoia no se obsesiona con una cosa y esa cosa esta vez era Gypsy y por lo tanto pues era normal de que hiciera lo que fuera pero no solo por eso también lo lo defiende porque dice claro es que tiene ahí como una cosa cosa querrá decir el pene o la urgencia de usarlo y es que solo está pensando en eso o sea es como es como el típico boys will be boys y es normal que mate a la madre de su novia porque boys will be boys sabes hombre en qué pueblo de en qué pueblo de los Estados Unidos es normal eso mira la Juno también está flipando la Juno no lo entiende ya ves mis momentos son estos Carla mi momento estelar no es tan no son tan divertidos sino que planteo una pregunta que es que creéis que Gypsy es ultra manipuladora y es totalmente consciente de lo que ha hecho y no siente ninguna sabes es bueno el producto de que ha creado Didi y es igual que ella porque cuando explica siempre que explica cómo fue el asesinato que lo explica varias veces o en diferentes momentos documental siempre pone voz de estar llorando pero nunca hay lágrimas que no le caen lágrimas no le caen lágrimas y entonces un 4k he dicho no aquí no hay agua son lágrimas de son lágrimas de niño mimao que quiere la coca cola y su madre nos lo quiere dar y muriéndose pero no no le pasa nada al niño pues yo agradezco que hagas esta pregunta Carla porque no te la voy a contestar si se acaba aquel podcast nos vemos la semana que viene te imaginas ¿no? eso es un kiss hunger no porque a lo largo de todo el podcast ustedes han dicho que me da pena no sé qué y claro que me da pena por la situación que vivió esta chica pero yo también creo que ella no es del todo inocente y me explico para empezar es la hija de la mamá o sea ¿qué aprendió esa niña? aprendió que mentir estaba bien porque ella sabía que ella no estaba tan enferma como decía la mamá y aún así ella la hacía o sea mentir está bien también estaba sabía que para sobrevivir en la vida había que mentir porque ellos vivían un montón súper bien por todo la casa que le dieron porque supuestamente eran sobrevivientes del huracán Katrina toda la pena que daban pues todo el mundo les daba dinero se iban de vacaciones gratis y todo por una mentira y esto Gypsy lo sabía y sabía que era una forma de sobrevivir ¿no? y era eso manipulando también yo creo que de alguna manera detectó que Nick tenía varias condiciones mentales para que puede ser fácil de manipular porque en el documental tampoco nos dicen y creo que no lo sabemos nunca tampoco con cuánta gente habló ella antes de llegar a Nick porque es un perfil bastante bastante manipulable precisamente por eso lo que comentaba la mamá de Nick que era autista y se obsesionan eso es verdad o sea tienen esta esta cuestión de que se obsesionan y que tienen una cuestión de la realidad bastante diferente entonces yo creo que ella lo vio ahí y lo manipuló ¿cómo lo manipuló? con el sexo entonces yo no sé hasta qué punto ella era tan tan víctima y bueno y ahora hoy en el futuro presente pasado otra vez el futuro la Gypsy del futuro exacto la Gypsy del futuro o sea la del presente la de hoy la Gypsy 3000 ella se la pasa creando o sea ella tiene un club de fans y la gente y ella se la pasa escribiendo diciéndole a su club de fans que por favor escriban para que las dejen libre para que sepan que ella es buena para que la tengan en consideración y claro la pena también utiliza todo esto de la pena para poder manipular a todo el mundo o sea yo yo realmente no sé hasta qué punto es solo solo una víctima pero es que yo creo que se puede hacer de las dos maneras o sea se puede ser una manipuladora y se puede ser una víctima y realmente yo creo que es más víctima que manipuladora pero sí que es verdad que ha aprendido a manipular porque ha aprendido como si eso fuese respirar manipular y salirse con la suya mintiendo y todo esto sí pero para mí es como cuando un niño dice no yo no he tirado esto o no me he comido el último yogur y sí que se lo ha comido lo que pasa es que es una cosa mucho más jeviata me está comparando un yogur con matar a su madre no ¿de qué sabor es un yogur? claro depende del sabor ¿de dulce de leche? hostia si es de piña ¿hay un yogur de dulce de leche? bueno en fin que yo creo que es de los dos es manipuladora y víctima pero sobre todo es víctima y no creo yo no creo que haya manipulado a Nick realmente yo creo que Nick la influenció mucho en cómo fue esa persona en ese momento sobre todo sexualmente hablando y le jodió todavía más el cerebro yo creo ¿sara? me lo dejo no sé ya que decir es que me habéis dejado porque yo estoy con Narda yo estoy con Narda yo estoy más con Marina ¿sí? yo estoy más con Marina se nota aquí las más buenas y las más retorcidas hombre yo me considero persona retorcida pero en este caso yo creo que es lo que dice Marina que puede ser víctima pero también puede ser manipuladora y culpable no sé quizá fue víctima fue víctima hasta que no era hasta que fue consciente de que la estaban drogando y de que le estaban haciendo cosas malas ahí hasta ahí fue víctima una vez a partir de ahí pues se fue volviendo manipuladora es que no lo sé pero yo estoy con Marina pero también si si tiene que convertirse en una manipuladora para dejar de ser víctima no se la puede culpar sinceramente claro ahí ahí te doy la razón pero también ahí me salen aún más preguntas porque ella por eso es que yo creo que también es muy manipuladora porque ella lo pinta y durante todo el juicio durante todo el documental las entrevistas que ha hecho posteriormente ella lo pinta como que era la única salida que tenía matar a la mamá no tenía ninguna otra y es verdad en cierta en cierta medida porque lo que ella explica que ella tenía la mamá tenía todos los poderes de ella que ella tenía todo el mundo pensaba que tenía un retraso mental todo esto es cierto es que intentó capacitarla mentalmente sí pero yo te digo una cosa también o sea todo lo que ella habló todo lo que ella hizo por internet porque esto no es de una semana ni de dos días con Nick fue una relación bastante larga como mínimo lo dijeron en el documental un año sí un año como mínimo luego ya no sé si más en ese tiempo podría ella también chateaba con su amiguita podría haberle dicho a la amiga y contarle también eso o hasta lo más básico se podría cuando esté mucha gente o sea rodeada de mucha gente levantarse salir corriendo y decir esta mujer es una mentirosa y no es verdad o sea eso es lo que lo más fácil podría haber salido de otra manera exacto pero si hubiese hecho eso quizá la madre nadie le hubiese hecho caso porque todo el mundo se pensaba que ella no estaba bien mentalmente y la madre le hubiese castigado porque ella decía que la madre la pegaba cuando hacía algo que no debía sí pero ella tenía mira ella tenía ella tenía en realidad 23 años cuando pasó todo esto pero la ella pensaba que tenía 19 por consiguiente ella era mayor de edad entonces una o sea para ella legalmente conscientemente también era mayor de edad entonces si ella lo hubiese dicho no podían obligarla a ir con su madre si ella sale corriendo de edad de todo el pueblo sí para vivir solo sí ¿ah sí? sí sí entonces si ella se levanta y sale corriendo y le dice a un policía que la mamá lo está maltratando nadie la puede obligar de irse con su madre por más sabes o sea te quedas como mínimo la policía no sé yo creo que podía haber sido de otra forma no era la única opción matar a su madre y a día de hoy lo sigue diciendo y me parece retorcida pues mira yo sinceramente no sé qué hubiera hecho si me pasa eso la verdad sí yo tampoco porque se supone se supone que tu madre es la persona que te tiene que proteger claro y cuando te das cuenta que es la persona que te está jodiendo y te está haciendo ser así desde el día que naciste pues mira no lo sé llámame hija de puta pero yo no sé cómo reaccionaría no a ver yo sinceramente tampoco estoy criticando que la haya matado porque creo que de cierta forma también se lo merecía bueno 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 sabes realmente cualquier persona en su caso lo hubiese hecho pero a mí lo que me esto es que ella de alguna forma incitó a otra persona a hacerlo o sea ni siquiera lo hizo ella no sé yo lo veo lo veo lo veo turbio lo veo turbio o sea no fue un momento de que estuviesen ahí sentadas comiendo y la mamá le estuviese diciendo cualquier cosa y le clava un cuchillo en el ojo que ahí estaría más que justificada es todo bastante premeditado mal pensado mal planificado pero planificado al fin y al cabo pero quizás yo creo que ella creía que si su madre estaba viva nunca podría escapar de ella por lo hecho de puta que era yo creo que no sí hay que saber también que era una víctima ella o sea que era alguien que no sabe cómo funciona la vida eso también hay que tenerlo en cuenta evidentemente pero sabía que matar estaba mal porque si no no se hubiese escapado claro claro no sé para mí tiene muchas claros oscuros esto pero también sí se le llama grises ella dice que compara su vida con la película de enredados en la que hay una princesa que está encerrada en la torre por su madrastra y luego la princesa mata a la madrastra y puede ser feliz claro si su vida ella creía que la realidad eran películas de Disney pues ella claro que defiende lo que ha hecho porque es un peliculón pero bueno también presuponemos no presuponemos no estar en la cárcel recibiendo ayuda psiquiátrica y psicológica así que aunque haya sido una manipuladora en su día y tengamos razón que la y yo el día que salga de la cárcel no significa que vaya a ser una mala persona necesariamente o sea que a mí yo por ejemplo también estoy de acuerdo que le hayan dado 10 años de prisión sorprendentemente fueron bastante justos sí ya pues con esto ya damos por acabado el podcast coméntenos en e-box si les gustó el contenido que hemos hecho si si les si quieren que sigamos haciendo este tema si están de acuerdo con nosotros si creen que gypsy es una manipuladora y si no nos están escuchando por e-box sino que nos están escuchando por otra plataforma pues nos pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales estamos nos llamamos silentcine silentcine con zeta y nos encontraréis en instagram facebook twitter youtube y bueno básicamente todo lo que hay por ahí allí publicamos noticias de cultura memes muchas gracias por escucharnos y hasta luego adiós adiós pero antes de empezar si queréis estar al día de nuestras paridas publicamos cada me cago en la puta habéis escuchado un petardo sí un petardo la puta la pasa un puto mes pues volviendo al documental el director es Erin Lee Carr directora perdón y también ha dirigido vuelvo a empezar por favor bueno volviendo al documental la directora es Erin Lee Carr y también ha dirigido otros documentales de casos what the fuck como los asesinatos de te quiero muérete que fue publicado ahí espera vuelvo a empezar vuelve a empezar sí no voy a poder editar nada de ahí al final y a mí me encanta porque cuando están bueno sigue porque va a ser un spoiler ya puedo comer palomitas adiós Juno emo adiós a 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 Gracias.